Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están ahí del otro lado de sus pantallas? Mi nombre es Cristian de Marco y junto a Rodrigo Terrón hacemos esto que se llama Archivo Audiovisual de Coronel Dorrego. Canal destinado a preservar la memoria audiovisual de nuestra comunidad. Antes de comentarles lo que tenemos para hoy, les queremos recordar que si les interesa, si se sienten identificados con nuestra propuesta, por favor no olviden suscribirse a este canal. ¿Comenzamos? Bicicletería del Valle, fábrica y venta de bicicletas. Propiedad de Don José del Valle, comercio histórico y si hay algo que recuerda la gente en Coronel Dorrego que recordamos a los que esos son los comercios que estuvo nuestra ciudad. Una entrevista a Don José del Valle del año 1996, en vísperas de reinaugurar, podríamos decir, remozadas instalaciones de aquel comercio. ¿Lo vemos? Del Valle, buenas tardes y bueno, muy feliz Día del Bicicletero. Hola Gustavo, gracias por las felicitaciones. Bueno, ¿cómo los encuentra este Día del Bicicletero? Trabajando, por lo menos nos cerraron. Bueno, por supuesto nos encuentra trabajando, bueno, disfrutando de todas las felicidades que nos hacen llegar la gente en este día. Este es el moderno taller que ustedes han montado con algunas características bastante distintas a las que poseían hasta este año, eso indica de un crecimiento en la empresa. Bueno, en este momento su hijo Pepito, al ver la cámara se fue y el chico que estaba ayudándole también, ¿no? Pero estaban trabajando hasta este momento. Bueno, sí, estamos trabajando, esta es la parte de armado de bicicletas y el taller, así que hemos hecho todo este taller con toda la tecnología nueva para el armado, el ensamblado de las bicicletas, la pintura, así que aquí estamos trabajando cómodos. ¿Del Valle tiene algún proyecto alternativo para ir adosándole a esta instalación? Bueno, el proyecto es terminar la parte del frente, que es el salón de ventas, que este año pensamos terminarlo, tal vez para mediados de año, sin mucho apuro, porque tengo el salón de ventas en la tradicional casa donde estamos vendiendo, así que este otro salón sí ya vamos a tener mucha más comodidad porque va a ser un salón que va a estar ya adosado a este taller y ya nos va a dar otro tipo de movimiento. ¿Ustedes tienen para pintura también de las bicicletas un trabajo bastante especial, ¿no? Sí, tenemos el horno de pintura, nosotros todas las pinturas que se ven acá las hacemos, así que está todo hecho con pintura industrial, horneado a 120 grados, así que es una pintura muy fuerte y que queda con un acabado brilloso y muy bien terminado. ¿Va a seguir armando bicicletas con la marca del Valle, peleándole a la bicicleta importada? Bueno, sí, nosotros estamos armando y hemos tenido así un buen respaldo de la gente de Dorrego y de la zona. La marca nuestra la piden porque es una bicicleta fuerte y bien terminada. Así que sí, vamos a seguir con esta marca y alguna otra marca que también le vamos a poner, pero siempre sobre la bicicleta que nosotros ensamblamos. Bueno, terminamos la nota. Si usted quiere, ¿me da un saludo a los colegas? Sí, cómo no. Yo aprovecho este día para saludar a mis colegas acá de Coronel Dorrego, desearles un feliz día del bicicletero y que esperemos que las ventas sigan floreciendo acá en Dorrego. Y muchas gracias a ustedes por haber llegado acá. ¡Sepia, no, Martín! ¡Sepia, no, Martín! ¡Sepia, no, Martín! ¡Sepia, no, Martín! ¿Y qué les pareció? ¿Les trajo algunos recuerdos este video? ¿Quién de niño no tuvo una bicicleta del Valle, verdad? Bueno, los que vivimos aquella época hemos recordado este comercio y los que no lo han conocido acaso por primera vez. Amigos, antes de despedirnos, les recordamos que si les pareció interesante este video, les den me gusta, que nos dejen sus comentarios y, por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!